Mientras tanto, algunas familias de Managua decidieron quedarse en casa e instalar piscinas para los más pequeños del hogar. En el barrio Monseñor Lescano, desde muy tempranas horas ya se daban su chapuzón. Los detalles con Jimmy Romero. El porche de las viviendas o las aceras públicas han sido desde hace muchos años el escenario perfecto para familias nicaragüenses que instalan sus piscinas para que los más pequeños del hogar puedan disfrutar del verano. Muchos coinciden en que así se evitan verse involucrados en accidentes de tránsito o en caso de ahogamientos en balnearios o playas. Sí, aquí estamos. Mejor ella y evitar pues como ahora, como vemos las noticias y muchos accidentes. Entonces no queremos poner en riesgo a las niñas. Mejor decidimos quedarnos en casa. Sí, sí, así es más seguro. No, mucho, mucha gente en las carreteras y cosas así. ¿Ten menos? Sí, 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 también. Afirman que el recrear un ambiente veraniego fuera de sus viviendas les resulta más económico, no invierten mucho en alimentación, transporte o pago de entradas a los locales. Se les cocina, se les hace su comida y su gasado ahí o su frutita, su sandía, su melón aquí igual. ¿Quiénes se encuentran el día de hoy? Toda la familia. Mi mamá, mis hijas, mis nietos, nada más. ¿Cuántos días dejan en salón a la piscina? Tres días. Los puestos de piscina en toda la capital previo a esta Semana Santa han lucido con buena demanda. El valor de las mismas oscilan desde los 650 córdobas hasta los 4.500 córdobas. Va en dependencia de su tamaño. Con cámara de Ludo en Marenco les informó para...